Muy bueno, comenzar de nuevo, realmente es muy interesante y seguir trabajando y seguir hablando de este tema tan importante que son las varices y como son todos los problemas de salud al cual nos acercamos tanto en el interior. Es muy importante las preguntas que nos hacen nuestras pacientes que se encuentran a todo lo largo de la República, que nos envían sus preguntas, que están permanentemente haciendo y repitiendo lo que nosotros procuramos explicarles para que tengan una vida más sana y procurarles acercarnos a esos lugares distintos, tan distantes, en los cuales realmente no llega tan fácilmente el doctor, pero sí el doctor en casa, que está en la pantalla de ellos y ayudándoles todos los días. Así mismo, llegamos a todo el país y de verdad estamos muy contentos porque se reciben, así como el doctor también recibe en su página un montón de consultas que van a ser, luego acá las preguntas van a ser respondidas por el doctor en el programa. Doctor, ¿usted sigue viajando por diferentes lugares del país? Sí, estamos en Ciudad del Este, en el Sanatorio San Agustín, estamos en Campo 9, en el Hospital Lujibida, en Caguazú, en el Sanatorio Privado del Este y en Medicenter y en Coronel Oviedo, ahora estamos comenzando a trabajar también. Hace un año comenzamos aquí y estamos en el Centro de Especialidades Médicas Sagradas Familias. Y tenemos el plan, este año planeo llegar hasta Pedro Juan Caballero. Vamos a ver. Qué bueno, Pedro Juan Caballero están esperando. Sí, hay mucha gente que nos está escribiendo, que nos envía preguntas y muchos pacientes que vienen de acá a Pedro Juan Caballero a consultar en nuestro consultorio, en nuestra oficina, que están permanentemente enviando preguntas, que son realmente personas a las cuales esa distancia les es un poco difícil de salvar y si yo puedo viajar, creo que va a estar un poquito más fácil para ellos.